Muchísimas gracias, doctor Juan Guiñigo. Efectivamente, vamos a tener en cuenta todo lo que nos están planteando y recurrentemente vamos a seguir con los talleres. En una parte, el taller va a ser dictado presencialmente acá en el Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, ahora le damos pase al doctor Alejandro Valle para que pueda dar su apreciación. Muchas gracias a todos los organizadores y a todos los participantes también. Voy a compartir pantalla. Un momento. Ya está viendo. Empecé mal porque puse las conclusiones. Pero ahora voy a empezar. Bien, entonces le intitulé la actualidad del capital y del marxismo porque creo que al hablar de una cosa estamos hablando de la otra. Y quiero enfatizar esto primero que está puesto en la transparencia. Hay razones que exigen la crítica, el pensamiento crítico y esa es una de las razones más importantes de por qué es actual el pensamiento marxista. Estamos ante varias crisis, la crisis ambiental. La crisis ambiental. No avanza. Ah, la crisis, este, hay varias crisis, la crisis ambiental es la más importante seguramente de todas porque amenaza la vida misma. Creo que esta, de esta no hay que hablar mucho porque todos los que se está hablando de ella y se está padeciendo esta crisis ambiental. Estamos también ante una crisis social en todo el mundo resultante del desarrollo capitalista. Y estamos también ante los efectos económicos del desarrollo capitalista. Voy a hablar, voy a exemplificar de manera muy rápida solamente la crisis social. Este es uno de los tantos síntomas de la crisis social que podemos encontrar en el paraíso capitalista. Este término del paraíso capitalista se le ocurrió a un keynesiano, Brad DeLong, en un artículo donde dice que todo el mundo lento, lenta, pero inexorablemente, nos dirigimos al paraíso capitalista que es la sociedad, la vida de la clase media estadounidense. Esta vida de la clase media estadounidense frecuentemente se debulcora, se presenta ignorando los aspectos realmente terribles que está ya teniendo el capitalismo estadounidense. Y ahí tenemos esto que ocurrió el año dos mil veintiuno, es la última estadística. Cientos seis mil personas murieron por sobredosis. Y ahí se ve en la gráfica, ustedes pueden observar, cómo ha aumentado la muerte por opioides. Es la línea gris que ha crecido más. Estos opioides, entre los cuales está el fentanilo, han provocado que los diputados republicanos presenten una iniciativa ante el Congreso de los Estados Unidos para que se declare terrorista a los cárteles mexicanos. Ahí está puesta en la transparencia la ley narcos, que es el fenómeno que se le da. Y el argumento es este, de que se necesita preservar la vida de los estadounidenses y para esto hay que declarar terrorista a los cárteles mexicanos y permitirle a los estadounidenses que embarguen las propiedades de los narcotraficantes, que muchas de ellas están en Estados Unidos. Este, pero también, y de esto casi no se habla, se abre la posibilidad de que intervenga militarmente Estados Unidos, porque hay una ley que una vez que se declara terrorista a un grupo, Estados Unidos se abroga en el derecho de intervenir militarmente, haciendo a un lado cualquier ley internacional. Esto incluso se contempló durante el gobierno de Trump, que valoró la posibilidad de lanzar misiles directamente a México. En realidad, este es un ejemplo perfecto de cómo funciona el capitalismo. El origen de la crisis de opioides en Estados Unidos no está en la perversidad de los mexicanos que producen hoy estos opioides sintéticos, sino los que abrieron el mercado, los que crearon la necesidad de este nuevo valor de uso que es el fentanilo, que es doscientas veces más potente que la heroína. Y este, fueron las empresas estadounidenses y el sistema médico estadounidense. Una empresa que se llama Portio Pharma, este, empezó a vender estos analgéticos muy potentes, con base en el fentanilo, y crearon los adictos. Entonces, el precio era muy alto de estos opioides, y entonces, los cárteles mexicanos, una vez creado el mercado, encontraron la forma de producir lo más barato y distribuir lo más barato en Estados Unidos, y esto amplió el mercado. Y sí está contribuyendo a la muerte, porque el control de calidad de los cárteles mexicanos no es el mismo de la Portio Pharma, y se ocasionó más muertes que cuando se producía de manera organizada en una empresa estadounidense. Lo notable de todo esto es que, como dice esta transparencia, la parte de la policía estadounidense que combate las drogas, no hizo nada contra esto, a pesar de que tuvo años, ante sí la evidencia de que estaban creando adictos en Estados Unidos, y recientemente lo que se obtuvo fue el perdón. Los dueños, la familia Sackle está perdonada y no puede ser juzgada por estos crímenes, y va a... El único castigo que le impusieron fue que tuvo que vender la empresa, ¿no? Es probable que esta nueva empresa, después de un tiempo, se reintegre a la producción, ¿no? Entonces, estamos ante una crisis social que exige el pensamiento crítico, pero hay muchas formas de pensamiento crítico, ¿no? Hay críticas de derecha, hay críticas de izquierda, y lo que acertadamente el Centro Guardia Mayorga propone es que desarrollemos el pensamiento crítico marxista, que lo divulguemos y lo desarrollemos. La actualidad del capital y también la actualidad del pensamiento marxista en general se puede ver desde muchos ángulos, acabamos de escuchar dos muy interesantes, y yo quiero añadir que no solo los marxistas como Astarita o como Juan Iñigo Carrera reconocen la actualidad del capital y del pensamiento de marxista, sino los propios ideólogos burgueses lo reconocen. Y ahí cito que el ministro de Finanzas, en 2008 más o menos, cuando se inició esta crisis que no acaba de terminar, dijo que no se levanta el pensamiento de marxista en una declaración pública, ¿no? También el presidente Sarkozy de ese entonces permitió que se le fotografiara mirando las páginas del capital de marxista. Eso es un reconocimiento más. Y también se elaboró el proyecto de hacer una película sobre el capital. En ese momento lo puso este articulista que ahora voy a mencionar su nombre. Esa película ya se filmó, ya puede uno ver nueve obras del capital, que era un proyecto original de Eisenstein, este enorme cineasta ruso. Él se planteó ese proyecto, nunca lo pudo llevar a cabo, y ahora se lleva a cabo. Todo esto le hablaba a este profesor de un centro del pensamiento burgués, la escuela Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, que es una de las diez universidades más importantes de los Estados Unidos, y profesor de historia. Y él leía en ese momento que Marx había resucitado, que Marx se había levantado de su ataúd. Así lo escribió en ese entonces. Ahí tienen ustedes una de las imágenes que apareció en 2008. Esa es la portada de The Economist de octubre 2 de 2008. Y el que está ahí es Sarkozy, leyendo el capital. The Economist es una de las revistas económicas que defiende los intereses de la gran empresa en todo el mundo. Y están reconociendo la actualidad de Marx, me parece, muy claramente. Esto no es nuevo. Se recrudece con cada crisis, porque cada crisis del pensamiento burgués siente los pasos de Marx y escucha sus palabras. Ahí pongo otra cita que se hizo en un semanario de muy alta circulación en Estados Unidos, en New Yorker, y que se llamó El regreso de Marx, que salió en 1997, donde daba cuenta de que un banquero, Wall Street, decía esto, de que mientras más pasaba, más tiempo pasaba en Wall Street, más se daba cuenta de que el capitalismo de hoy estaba bien entendido por Marx, ¿no? Este autor, Udiz, que es no el que dijo esto, no es que escribió el retorno de Karl Marx, que es John Cassidy, sino el que hizo estas referencias en 2008, de la transparencia anterior, ahora ya no habla de Marx en el último artículo de El que encontré, sino que reconoce que hay anticapitalismo en todo el mundo, incluso dentro de la clase dirigente. Dice, la clase dirigente ahora se da cuenta de que los mercados no funcionan muy bien, que hay frustración por la globalización en todo el mundo, que hay escepticismo acerca de las posibilidades que tienen capitalistas. Los capitalistas empiezan a tener la conciencia de que su sistema no es el paraíso que anuncian todavía cada vez que se trata de una elección. Esto es de 2023, de este mismo artículo por James, que es el que cité en la transparencia ante anterior. La actualidad del pensamiento de Marx se puede leer en el pensamiento burgués, en Lucidiólo, en los presidentes de derecha, como era Sarkozy, o ahora Trump, que ustedes van a leer, que acusa de marxistas a los demócratas, ¿no? Acusa de marxista a Biden, por ejemplo. Es francamente un sarcasmo terrible, horrible, ¿no? El marxismo está discutiendo los temas del capital todavía. Esto yo creo que es muy importante. Eso habla de la actualidad de Marx. Un neoclásico no tiene que leer a Menger, no tiene que leer a Balra. Le basta con leer los manuales para formarse y entrar a trabajar al gobierno e instrumentar las políticas basadas en el pensamiento burgués. Y los marxistas, tenemos que leer a Marx todavía, porque en el capital están planteadas preguntas que aún no tienen respuesta, están planteados temas que entendemos de diversa manera y tenemos que desarrollar el pensamiento de Marx leyéndolo, pero también leyendo la realidad y pensando con nuestra propia cabeza. El panorama que tenemos hoy en el marxismo es complejo, porque no estamos ante la situación que vivimos hace ya muchos años en los setentas, en que el marxismo era moda, el marxismo era dominante. En universidad, todos los profesores de teoría económica y economía política se decían marxistas, por ejemplo, ¿no? Y hoy prácticamente nadie se reconoce como marxista. Entonces hay un decaimiento de la presencia del marxismo creo que en todo el mundo. Yo la aprecio más claramente en mi país que en otros, pero en todo el mundo. Un profesor italiano que está pasando su retiro en México le dice a sus alumnos al entrar al curso que eso de la teoría del valor, porque alguien le preguntó, eso de la teoría del valor, en ninguna universidad seria del mundo se debe enseñar, se debe tocar el tema, ¿no? Esa, muchos de los alumnos nuestros ya no tienen interés en el capital, a pesar de que existen cinco materias obligatorias en nuestra universidad y hay una situación difícil, pero al mismo tiempo que hay esta situación de menor presencia del marxismo, me parece que hay una polémica, hay polémica dentro del marxismo que muestran su vitalidad. Aquí hablo de dos autores que ustedes pueden encontrar fácilmente, Heinrich, es un alemán que ha escrito un libro para comprender Los Tres Tomos, que salió recientemente en el Monterey de Upré, y Anar Sheik, que también habla de el pensamiento marxista, en un libro que se acaba de publicar en inglés hace pocos años, el B.B. y se tradujo por el fondo de cultura económica al español, entonces puede uno leer casi mil páginas que tiene el libro de la noche y los dos tocan la teoría del valor desde mi punto de vista de manera equivocada, pero el hecho de que le planteen sus versiones de la teoría del valor hablan de la actualidad en el mundo. Por ejemplo, Heinrich habla de que el problema de transformación de valores a precios es un problema conocido para los estudiosos de Marx y de Tomotres en particular, no tiene sentido porque es un problema que surge de los resabios clásicos de Marx. El segundo, este Sheik produce un libro que es muy interesante, que publicó el fondo de cultura económica que salió en inglés antes y contraviene la teoría de la futbolía cuando dice que las fuentes del trabajo en pago sí son la extensión de la dice el trabajo en pago se puede incrementar elevando la intensidad del trabajo, incrementando la duración de la jornada, pero también venía transferencias y entonces ahí niega una parte muy importante de la teoría de la frutbolía. Eso lo encontramos en un autor que para muchos es uno de los o el pensador marxista más importante. Alguien me contó, no puedo asegurar que así haya sido, que Mandel dijo en alguna ocasión que era el pensador marxista más importante de esta época, ¿no? Anoel Sheck. Pues ahora Anoel Sheck en este libro por lo menos es tremendamente ecléctrico, ¿no? no se puede calificar de un libro marxista este que nos presenta y que como dice mi amigo Diego Guerrero, yo creo que todo el que el es contradictorio, Anoel Sheck lo es en este libro, sin embargo es un libro importante y construido por una de las mentes más que pueden encontrar, ¿no? este ahí está visitando las partes donde habla Sheck de esto, ¿no? Ahí está la cita en inglés este y se ve claramente lo que dice, se lee claramente lo que dice ¿no? Este es una obra enciclopédica realmente muy muy este notable revisa buena parte de la literatura económica contemporánea y la presenta de manera ordenada y también revisa a Marx y al capital, ¿no? No, 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 no se escapó Marx del análisis de Sheck, ¿no? Esto estaba ocurriendo en en dentro del marxismo y otra muestra de la actualidad del pensamiento de Marx es el trabajo empírico. La teoría del valor trabajo se ha interpretado matemáticamente, se ha formulado y se ha podido determinar el valor trabajo de las mercancías con el análisis un producto de Leontie se hizo en 76 por un por un autor turco se hizo un poco después creo que en 78 por un autor checo-eslovaco y en 84 por Anuel Sheik Sheik no cita a ninguno de estos dos trabajos anteriores no los conocía lo que muestra la falta de rigor de Sheik porque no revisó la literatura pertinente ¿no? Este ahí pongo este autor para mí es el primero que hizo un cálculo de valores trabajo esto contradice claramente a lo que incluso una simpatizante de la inteligencia de John Robinson afirma dice ella afirma a Robinson con sus textos que el valor es metatístico y que no se puede percibir en la realidad y un neoclásico Nisho Morishima le dice que no que se puede calcular y él desarrolló un método para calcularlo lo publicó y después de eso autores como Arra este este turco lo 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 calculado ahora en dos mil veintiuno aparece este trabajo que para mí es el trabajo más completo que habla de la teoría del valor de Marx desde el punto de vista empírico ahí están citados son dos jóvenes este que están estudiaron en 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 la en la en Nueva York y trabajaron cuarenta y dos países quince años y en todos estos países y en todos estos años se corroboraría que los precios de mercado están cerca de los valores de trabajo calculados esto sería un resultado pues muy muy completo el más completo que conozco el el primero que hace un análisis de este tiro es Sheik en ochenta y cuatro lo porque tanto Arra como este doctor checo que no no recuerdo ahora su nombre no no hicieron el el análisis para ver si los precios de mercado estaban cerca de los valores simplemente calcularon los valores mostrando que se podía hacer el checo para la economía checochlovaca y el turco para la economía estadounidense y estos autores del dos mil veintiuno estos dos jóvenes están en estuvieron en Nueva York por lo menos estarían corroborando que si hay una fuerte correspondencia que 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 se puede decir de estos trabajos ya hay discusiones también dentro del marxismo esto es lo que ellos dicen de su propio trabajo que es el trabajo más abarcativo que hay pero no es el único hay muchos otros de Coddl en el Reino Unido o de Guerrero en España de Sánchez para China etcétera hay muchísimos trabajos empíricos que van en la misma dirección pero también hay críticas basadas en en unos aspectos estadísticos se le llama el problema de la correlación espuria se dice que todo el trabajo no sirve porque hay una variable que está puesta ahí que es el volumen de la producción y que al introducir no se puede saber el precio de una mercancía para el conjunto de la economía porque los datos de ese producto aparecen agregados aparece agricultura no aparece el sector que produce maíz entonces esta dificultad obliga a trabajar el problema agregado y esto lo interpretaron varios autores como un error un error garrafal porque dicen es el problema de correlación espuria el problema de correlación espuria es muy fácil de ilustrar si uno toma cualquier país y ve la correlación que hay entre el producto interno bruto y la cantidad de alcohol consumido encuentra uno que hay correlación una correlación muy alta ¿por qué existe esta correlación muy alta? porque las dos crecen con la población al haber más población hay más producto al haber más población hay más consumo de alcohol entonces hay correlación uno no puede aducir publicar esto en ninguna revista científica poniendo esta correlación para decir que el alcohol la embriaguez favorece el crecimiento económico se burlarían de todo uno tiene que hacer temas para quitar el efecto de la correlación espuria cuando es posible en el caso del análisis de insumo producto no se puede hacer y yo trabajé ese problema junto con otros autores y concluí que es totalmente erróneo el argumento de correlación espuria lo publicamos en inglés y en español lo publicamos en una revista este mexicana y le mandamos a los autores que hablaban de correlación espuria el artículo y ellos lo publicaron en su página web sin ninguna refutación me parece que es un reconocimiento de que por lo menos los hizo pensar de que no tenían toda la razón al hablar de correlación espuria ustedes pueden buscar a y van a encontrar la crítica y también van a poder ver la respuesta la crítica que nosotros hacemos a la correlación espuria y por lo tanto la reafirmación de que el trabajo empírico estaría corrobrando un aspecto de la teoría del valor trabajo la teoría del valor trabajo no dice solo eso algo mucho más complejo como se puede inferir de muchos de los argumentos tanto de Astarita como de Ido Carrera pero uno de tantos aspectos relevantes de la teoría del valor es que debe haber cierta correspondencia entre el trabajo y el tiempo de trabajo y los precios de mercado de las mercancías este argumento lo plantearon Fargo y Macover estos dos economistas y matemáticos uno israelí y el otro palestino que argumentaron lo siguiente y con esto yo creo que el argumento de Fargo y Macover está en su libro Las leyes del caos es el siguiente el capitalismo desarrolla la productividad desarrollo de productividad de acuerdo a la teoría marquista es ahorro de tiempo de trabajo y los capitalistas nunca saben el tiempo de trabajo entonces ¿cómo es que desarrollan la productividad? la respuesta es porque ellos abaratan costos y los costos se miden en precios y los precios reflejan con cierta proximidad el tiempo de trabajo entonces al ahorrar costos monetarios están ahorrando tiempo de trabajo este argumento muy muy resumido de Fargo y Macover este es lo que está detrás de esta observación de que los precios de mercado están cerca de los valores trabajos de las ciudades el capitalismo está obligado para reproducirse a generar precios que están cerca de los valores trabajos de las mercancías entonces me parece que esta riqueza que podemos observar en la discusión marxista de los aspectos más importantes del capital habla de que el pensamiento de Marx es actual que el pensamiento de Engels es actual y que el marxismo es actual así como Juan reflexionaba sobre lo que le convendría hacer un centro de investigación sobre Marx yo les yo le añadiría que además de leer rigurosamente a Marx hay que leer a muchos de los marxistas contemporáneos y que a través de ellos vamos a entender mejor a Marx no necesariamente para todos se empieza leyendo a Marx y después a los marxistas quizás algunos entiendan más rápidamente a algunos marxistas y después necesariamente tendrán que él era Marx y a Engels yo creo que hay muchas formas de desarrollar esta conciencia crítica que se necesita para formar una nueva sociedad por último quisiera añadir algo si tengo tiempo que además de esta conciencia crítica tenemos que desarrollar una conciencia latinoamericana porque hay problemas para para que nuestro pensamiento se difunda y se reconozca dentro de nuestros propios países y desde luego en otros países yo recientemente envié un artículo a una revista de Corea del Sur de la cual soy miembro del comité editorial y por lo tanto presuntamente hay facilidades para publicar y una de las críticas más más duras que me hicieron es que estaba demasiado hasta ahorita que tenía que poner bibliografía en inglés porque si nada más citaba hasta ahorita no se iba a leer el artículo iba a tener poca audiencia yo creo que eso muestra mucho los problemas que tenemos los latinoamericanos para publicar en inglés es la única forma de publicar en otros para que nos lean en otros lugares porque el español no es una lengua científica como el inglés no sirve para difundir el latín de nuestra época es el inglés no nuestro español nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de publicar en español porque esto es importante pero también tenemos que hacer el esfuerzo de publicar en inglés y esto va a ser más difícil porque nos subestima en general se piensa que que no no es suficiente con con una bibliografía en inglés ¿no? yo no podía decir que que el principal referente era hasta ahorita para ese problema de las transferencias y tuve que incluir algunas algunas referencias pero nunca cambié que que la principal referencia es era hasta ahorita ¿no? eso eso lo mantuve y se publicó así el artículo pero sí debo decir que esa es una dificultad que he observado no es la última es la no es la única vez que me ha pasado esto es muy difícil publicar en inglés y esto se ha puesto cada vez más difícil ¿no? este eh entonces yo les sugiero también a los compañeros de 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 Guardia Mayorga que pues traten de que se conozca a Guardia Mayorga ¿no? yo no sabía quién era de ahí es un pensador interesante y si quieren hacer que se conozca van a tener que traducirlo al inglés porque es la única forma de que un árabe o un hindú o un norcorea o un corpó o alguien de Corea del Sur pueda leer a Guardia Mayorga con eso termino muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes entonces una vez que han culminado su exposición pasaremos a las preguntas vamos a pasar a las personas que levanten la mano tendrán un minuto y medio para poder dar sus sus preguntas por motivos de tiempo serán cuatro personas las que podrán levantar la mano y las que obviamente los ponentes podrán responder sus preguntas perdón una observación Alejandro todavía está tu pantalla estoy intentando de ya yo creo que ya ahí está perdón perdón bien la pregunta la primera pregunta que nos han mandado es la siguiente ¿qué importancia tiene el marxismo analítico dentro de todo el pensamiento marxista? esta pregunta puede ser respuesta por cualquiera de los ponentes se reúnen se reúnen las preguntas o las cuatro preguntas o se va a ir contestando se va a ir contestando se llegó a a escuchar la pregunta que dices que han dejado una pregunta en la banda en la bandeja de comentarios ¿quieren? yo contesto esto muy rápidamente Mike Levovich dijo que el marxismo analítico era marxismo monoclásico yo creo que esa es una buena respuesta pero para argumentarla haría falta más tiempo y para mi sorpresa yo leí que dos de los autores que más admiro dos españoles también se ubicaban dentro del marxismo analítico así es que yo no sé cuál sea el marxismo analítico porque el de estos españoles Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey me parece admirable lo que yo he leído de ellos y me parece otra cosa entonces si el marxismo analítico es el de Roemer el de los estadounidenses es marxismo neoclásico no es es economía neoclásica con algunos algunas ciudades marxistas incorporadas con buenas intenciones pero yo creo que no no es muy interesante el marxismo analítico estadounidense si es marxismo analítico lo de Manuel Sacristán y Fernández Buey es admirable y es importantísimo ahora vamos a pasar con algunas preguntas que nos han dejado en las inscripciones mientras algunas personas van inscribiendo sus preguntas la primera es ¿cuáles son las tesis del capital que requieren de mayor desarrollo en la actualidad? ¿cuáles son las tesis las tesis de mayor desarrollo de mayor desarrollo creo que esta pregunta sería adecuada que la pueda responder el profesor hasta ahorita esto depende mucho de de los focos de atención que tengamos primero una observación coincido con con Valle Valle que el marxismo analítico es básicamente economía neoclásica punto de vista individualista este y con idea gualraciana en última instancia de equilibrio general y una por otro lado una este sobrevalorización de de la de la álgebra de la matemática donde en base a este tipo de cosas terminan por ejemplo planteando que hay valores negativos en la producción conjunta este planteando que el petróleo puede ser tan explotado como el trabajador o cosas por el estilo entonces yo creo que 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 es muy cuestionable todo eso pero aparte de una observación me da la impresión de que ha descendido mucho la la influencia del marxismo analítico no veo que actualmente se lo cite en los años 80 tuvo un florecimiento y luego me parece que ha ido decayendo y y una una observación tal vez sociológica este de amateur sociológico pero yo creo que hubo una un impulso a ser aceptado por la academia y eso me parece malísimo este una idea de si yo formalizo y uso mucha matemática etcétera y y principios del individualismo esto va a ser aceptado por la academia bien bueno esto me parece muy muy complicado yendo ahora a la a la pregunta esta que que se hace bueno cuáles cuáles temas serían eh a desarrollar yo creo que son muchos los temas a desarrollar el el capital es una apertura nos plantea un método eh pero no es una garantía de que de que por ejemplo siempre podamos encontrar y las las conexiones internas que postulamos bien que las podemos explicar claramente eh si me parece que que se se algunos algunos de los ítems importantes es que creo que que se dan para la discusión uno una es la teoría de las crisis no las tenemos resueltas o estamos en discusión sobre eso eh yo personalmente desde hace algunos años me inclino por por la idea de que las crisis son claramente de sobreproducción y que esta aparte de la posición básica de Marx pero pero es un tema de discusión a discutir eh yo creo que hay tenemos que trabajar muchísimo el problema del cambio tecnológico por ejemplo en el marxismo no hemos tenido hasta que yo hasta que hasta lo que yo se conozco no hemos tenido una explicación clara del cambio tecnológico cuando afecta a la calidad del producto o el tipo de producto bien es decir el cambio tecnológico siempre como lo hemos tendido a pensar es el cambio tecnológico que ahorra trabajo bien abarata el producto pero no el cambio tecnológico que genera productos nuevos o distintos y eso es un rumbo un rumbo a estudio eh es todo un campo de estudio las nuevas formas de capital financiero yo creo que eso necesitamos trabajarlo mucho por ejemplo toda la economía de los derivados hay muy poco trabajo marxista que se haya hecho sobre esto y por otro lado también cómo opera el mercado mundial bien cómo opera el mercado mundial es una cuestión donde para ponerlo de una cuestión en un plano muy sencillo hay muy poco trabajo marxista por ejemplo para explicar el tipo de cambio siendo el tipo de cambio una variable fundamental en la conexión de las economías nacionales que digamos con el mercado con el mercado internacional eh se plantean otros problemas yo creo que que tienen que ver también con con la cuestión de conciencia eh social o conciencia socialista eh por ejemplo yo pienso que tal vez Marx nunca imaginó la capacidad que podía llegar a tener el capital para cooptar a sectores de la clase trabajadora o capacidad de reformas eh que ha tenido este ese es un fenómeno que tenemos que trabajar muchísimo y luego otra cuestión que me parece que está en la agenda es una un análisis marxista de lo que han sido los llamados socialismos reales en el nivel de de conciencia que podemos se puede exhibir actualmente en las clases trabajadoras las las experiencias de los llamados marxistas socialismo siglo XXI socialismo realmente existentes o como se les quiera llamar este pesa muchísimo y bueno el estudio de que fueron esos regímenes etcétera son cuestiones de agendas abiertas eh yo pienso que muchos de estos aspectos hay que irlos incorporando de a poco en polémicas en trabajos parciales no pretender hacer el trabajo global sino ir avanzando en trabajo en trabajos parciales este para 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 progresar para avanzar en esto bien proseguimos con algunas preguntas de la bandeja del zoom entonces la otra pregunta sería para el profesor Inigo considera que hay una conciencia general de la clase burguesa en la actualidad del capital y que a través de sus académicos tratan de inculcar una concepción errada del capital para que la clase no fuese a tomar conciencia en primer lugar bueno yo no sé si lo llamaría una conciencia burguesa lo que hay son formas de esa conciencia que yo planteé como una conciencia enajenada y frente al desarrollo que hace Marx en lugar de preguntarse por la especificidad de ese desarrollo el carácter propio del método dialéctico que no es una representación lógica la representación lógica se detiene ante la exterioridad de las distintas formas que enfrenta y las pone exteriormente en relación entre sí y que esto es expresión de las formas políticas propias del modo producción capitalista no es una cuestión de mala de intencionalmente borrar la especificidad del método dialéctico sino que es una forma necesaria en cuanto a que no es artificial de la lucha política incluso al interior de la clase obrera porque quienes producen esta forma de conciencia que se está que la pregunta se está objetando son miembros de la clase obrera normalmente son vendedores de fuerza de trabajo y tienen esto yo sintetizo siempre esta cuestión del método en los siguientes términos es universal entre los marxistas considerar que toda forma social es una forma histórica el método científico el método de conocimiento es una forma de organizar el proceso de vida social el conocimiento científico es una forma de organizar el proceso de vida social y por lo tanto es un producto que tiene una cuestión que tiene una especificidad histórica y sin embargo es universal entre los marxistas plantear que la forma del conocimiento científico es por naturaleza el de una representación lógica no de un método que es absolutamente distinto a la representación lógica entonces aparecen los planteos acerca de Marx en uno de sus escritos plantea nunca parto de conceptos de lo que parto es de la mercancía que es la forma social específica más simple del modo de producción capitalista y uno encuentra cantidad de textos que dicen el valor cuando Marx parte parte del concepto de la mercancía parte del concepto de valor etcétera y en ese sentido no me voy a permitir hacer una marcar una diferencia profunda con lo que planteó Alejandro respecto de si en el taller en el cual se está tratando de avanzar en la apropiación del desarrollo que hace Marx en el capital se deben incluir textos de otros autores muchos de los cuales lo que dicen son cosas que son absolutamente contrarias a lo que está planteando Marx que dicen que lo están interpretando que están haciendo de las tres alternativas que yo planteé la que están haciendo es decir Marx dice textualmente lo contrario de lo que estoy diciendo pero en realidad quiso decir lo que yo estoy diciendo entonces me parece que cuando uno se propone desarrollar un proceso además un proceso colectivo de apropiación del contenido del capital no se tiene que centrar en el contenido del capital después puede mirar una vez apropiado ese contenido no puede dejar de mirar toda otra serie de planteos pero mientras se está apropiando de ese contenido ni mis propios planteos quiero incluir en el desarrollo del taller salvo que lo haga diciendo esto no tiene nada que ver con lo que dice Marx esto lo digo yo esto no tiene que ver no me está aclarando lo que dice Marx esto es digo yo lo que Marx hizo decir es lo que está escrito en este texto y por qué dice las cosas que dice Marx sabría por qué las dice pero es el único que podía decir por qué por ejemplo estructura el despliegue del capital de la forma en que lo que lo estructura o por qué afirma tal o cual determinación eso es el único que sabía el por qué era Marx nosotros podemos decir puede ser que tuviera esta razón puede ser que tuviera esta razón pero nunca podemos decir en realidad lo que Marx quiso decir era esto otro que es textualmente distinto a lo que está planteado esa es la respuesta esta pregunta va para el profesor Valle considera que la reducción de la pobreza y las mejoras de vida que se dieron por el capitalismo están agudizando la falsa conciencia de la masa trabajadora e imposibilitando la unión obrera para una revolución proletaria profesor Valle su micrófono está apagado la pregunta se la hace Mike Lebovich en algún artículo que se llama ¿por qué adoró tanto el capitalismo? y no incluye esta 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 observación el capitalismo ha desarrollado los niveles de muchas porciones de la población grandemente y entonces esto constituye un obstáculo para 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 tener conciencia ¿no? yo creo que la cosa es mucho más compleja que que eso efectivamente si le preguntamos a un chino que ha mejorado en los últimos años su nivel de vida acerca de esto que el capitalismo es maravilloso se ha mejorado sensiblemente una una parte de vida de la de la población pero yo creo que para entender en profundamente lo que está pasando en esos países necesita aplicar el pensamiento que como lo lo decía Tarita necesitamos entender qué son esos países qué fueron qué son y hacia dónde van para responder estas preguntas ¿no? yo creo que en cada uno de nuestros países podemos encontrar respuestas respuestas diferentes el nivel de vida de de la de la clase trabajadora mexicana subió notablemente entre la posguerra y los de los años ochenta y a partir de los años ochenta se nota un estancamiento y a partir de ciertos años se nota un retroceso una parte importante de la población está se ha empobrecido y una de las preguntas que hablaba de la severa plusvalía pues tendríamos que explicar por qué el capitalismo de nuestros días está incrementando la la explotación por la vía absoluta en muchos casos ¿no? está retrocediendo el nivel de vida de la clase trabajadora en buenas partes del mundo y esta este empobrecimiento está favoreciendo la 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 a la ultraderecha ¿no? en en Estados Unidos quien votó por Trump fue parte de la clase trabajadora estadounidense blanca que 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 su en los últimos años ¿no? Entonces yo creo que el fenómeno es es más complejo es un factor el mejoramiento de los de los trabajadores pero no es el único la otra es otro factor es la sabiduría de la clase burguesa como vender su ideología transmitir su ideología eficazmente y por otro lado también debilidades del pensamiento político ¿no? Perry Anderson entre las huellas del materialismo histórico dice que que dos de los déficits del marxismo son la ciencia política y la ciencia económica yo creo que que hay mucho de razón en esto ¿no? no no se ha desarrollado suficiente el pensamiento crítico en el terreno político y muchas veces se hace política a la manera burguesa ¿no? no tenemos ideas claras de cómo hacer política para transformar el capitalismo de manera fiscal con esto termino bien profesor muchas gracias ahora voy a leer tres preguntas ya para culminar con esto que son la siguiente ¿no? se le va a dar la libertad a los ponentes para que puedan responder cualquiera de estas tres preguntas la primera va de la siguiente manera ¿la enajenación de la conciencia es puramente capitalista o existió antes del capitalismo? la segunda pregunta sería ¿cómo se manifiesta en forma práctica la contradicción capital-trabajo en la actualidad? ¿y cómo visibilizan una perspectiva desde la solución marxista? y la última pregunta sería ¿cómo explican desde el marxismo la crisis de representación política actual y la crisis de la democracia liberal-representativa? si cualquiera desea participar creo que podríamos empezar con el profesor hasta ahorita si ya tiene alguna pregunta ya resuelta primero sobre la enajenación de la conciencia en sociedades precapitalistas yo no no conozco este si hay una enajenación religiosa bien pero no en el sentido tal vez de que lo plantea Marx Marx con relación al fetichismo de la mercancía con relación al plus trabajo al plus valor etcétera por ejemplo Marx dice en alguna parte para el siervo de la edad media las horas que trabajaba para el señor feudal estaban más claras que el diezmo que le pagaba que le tenía que pagar al cura del pueblo cosas por el estilo la segunda cuestión sobre la segunda pregunta la contradicción capital trabajo en mi opinión siempre está como contradicción latente en la oposición que hay entre el obrero y el capital hace muchos años me acuerdo un obrero que me decía nunca esa contradicción ese choque es permanente a ver cuando cuando se contrata la fuerza de trabajo no se contrata en realidad un servicio de trabajo sino una fuerza de trabajo que en qué medida va a ser explotable y cuánto va a ser explotable es motivo siempre de conflicto de choque de contradicción el cambio tecnológico en el capitalismo muchas veces está atravesado también por el afán del capital de dominar al trabajo la resistencia del trabajo a los planes de austeridad aunque sea con conciencia diríamos sindicalista reformista es una es permanente entonces esta contradicción se manifiesta a través de todos esos innumerables conflictos choques oposiciones que se dan entre entre las dos clases sociales yo lo que lo que sí pienso es que y desarrollando lo que lo que decía recién Alejandro es muy importante de toda manera en cuanto en lo que hace al desarrollo del conflicto de clases volver a plantear la centralidad de un proyecto socialista que tiene que ser elaborado lo digo de la siguiente manera yo creo que Trotsky tuvo razón cuando en 1927 es decir recién 10 años después del triunfo de la revolución de octubre de la revolución rusa Trotsky escribió diciendo en la reunión soviética esto provocaría un retroceso infinito en la conciencia socialista en la conciencia obrera esto lo escribió Trotsky en el año 27 bueno la caída o el fracaso de los llamados regímenes de socialismo real generan en ese sentido un vacío que es muy importante porque el mensaje burgués de no hay alternativa al capitalismo fue muy fuerte y es lo que en gran medida puede explicar por qué en muchos países en Argentina lo estamos sufriendo hasta cierto punto hay desplazamientos hacia la derecha de sectores que en principio son críticos o repudian digamos la casta política el sistema de dominio etcétera pero muchos de estos descontentos son capitalizados por la derecha esto ha ocurrido en otros países también y yo creo que aquí incide esta falta que se siente como vacío de proyecto a largo plazo bien es uno de los temas posiblemente más importantes que tenemos que afrontar los marxistas bien si Alejandro me permite contesto las preguntas o por lo menos hago alguna intervención adelante 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 respecto de la enajenación la enajenación capitalista específica precisamente tiene una especificidad histórica porque no es la enajenación respecto de un sujeto humano no es la enajenación respecto de una fantasía es la enajenación respecto de el producto material del trabajo humano que aparece como portador de la relación social general entonces tiene este carácter históricamente específico esa enajenación respecto de el antagonismo entre capital y trabajo yo me voy a referir a un aspecto particular que me parece una cuestión central para la organización política que propone mencionó Rolando y es que con el desarrollo de la acumulación de capital con las transformaciones en la materialidad del trabajo la organización del proceso de trabajo ha ido saliendo de las manos de la clase capitalista lo que Marx refiere ha perdido su derecho histórico existir y ha se ha incorporado a las funciones de los obreros colectivos y esta transformación en la organización del trabajo que convierte a la clase obrera en portadora plena del desarrollo de las fuerzas productivas como una potencia enajenada en el capital introduce al interior de la clase obrera la relación antagónica entre comprador y vendedor y vendedor de fuerza de trabajo porque ahora hay una parte de la clase obrera que va desde cargos que están en la cabeza de la organización del movimiento del capital hasta el último coordinador de un equipo de trabajo cuando se enfrenta a los otros miembros del desarrollo colectivo lo hace como personificando al comprador de la fuerza de trabajo es decir al capital y que esta relación antagónica es una voy a poner estos términos abstractos pero problema central en la organización en el desarrollo de la organización política de la clase obrera en cuanto a la tercera pregunta sobre la crisis política uno puede eso tiene una enorme masa de aspectos porque uno lo puede mirar estas son las expresiones de las crisis periódicas inherentes al modo de producción capitalista y al arrastre de un proceso de superproducción resuelto arrastrado a través de la expansión del crédito y la expansión de la emisión monetaria pero que está cada vez más agudamente desarrollado pero también para mí desde el punto de vista de la organización política de la clase obrera me parece central mirar qué cambió en la materialidad del trabajo en el último cuarto del siglo veinte para acá cómo se genera un proceso de división internacional del trabajo basado en fuertes diferenciaciones en los atributos productivos de la clase obrera en contraste con clases obreras cuyos miembros tenían atributos productivos más o menos uniformes con mucha diferencia pero más o menos uniformes y no sólo a través de la división internacional del trabajo sino a través de en cada ámbito nacional aparece una fuerte diferenciación de los atributos productivos de las distintas porciones de la clase obrera y lo que era la reproducción entonces de esa clase obrera en gran medida basada en la condición de ciudadanía no de inmediata de vendedor de fuerza de trabajo los procesos de centralización del capital como propiedad del Estado socialización de la propiedad del capital siempre una propiedad enajenada de los cuales la Unión Soviética a mi entender era la expresión más desarrollada tocan contra esta nueva materialidad en el desarrollo de la robotización y de la automatización de la maquinaria y el desarrollo de las comunicaciones no puede sostenerse al interior de estos ámbitos nacionales esta condición de relativa universalidad en la producción de la fuerza de trabajo bueno aparecen estas fuertes diferenciaciones esto fragmenta fuertemente a la fuerza de trabajo a la clase obrera esto se expresa en la pérdida del poder político de las organizaciones de la clase obrera de partidos de masa a fragmentaciones cada vez más específicas donde se partía de reconocerse como miembro de la clase obrera con determinaciones peculiares específicas y ahora se parte de las determinaciones peculiares específicas y desapareció la unidad de partida como clase a lo sumo la clase está formada por la confluencia de muchos fragmentos que son independientes entre sí y que entonces desde el punto de vista de la clase obrera cuando uno quiere contestarse sobre la organización política de vuelta acá tiene que preguntarse qué pasó con esa materialidad del trabajo qué pasó entonces con la fragmentación la diferenciación al interior de la clase obrera la pérdida del poder político de la clase obrera de vuelta como problema central si me permiten yo quiero hacer una aclaración de una de las preguntas que vi acá que me atañe personalmente y que me parece grave lo que he transmitido si es la persona que hizo la pregunta recibió esto me dice ¿por qué Juan piensa que el capital no es una obra esencialmente científica donde la conciencia no juega ningún papel y que pretende explicar yo no entiendo la pregunta porque yo me voy a haber expresado con muy poca claridad por eso en general prefiero expresarme por escrito y no verbalmente pero yo pienso que el capital es una obra científica por excelencia es la obra científica por excelencia que despliega la conciencia de la clase obrera como una conciencia científica del sujeto revolucionario entonces si yo me expresé muy mal pido disculpas pero quiero dejar esto aclarado con esto me doy por contestado bien profesor ahora este profesor Valle a ver si también ha respondido las preguntas bueno alguna de ellas este esta cuestión de hay interpretaciones marxistas yo creo sobre la actual crisis política que vive en muchos muchos yo creo hay algo que va hacia allá señalando que la concentración de capital y su internalización internacionalización es tan extrema que la democracia representativa ya es superflua para el capital hoy ya no les ya no les sirve para dominar esta democracia representativa y están utilizando o pensando seriamente en implementar dictaduras partes del mundo se observa muy claramente en Estados Unidos que hay la opción la posibilidad de una lucha de una guerra civil cada vez de uno más en más ocasiones que es posible una guerra civil durante la pandemia se incrementó considerablemente la compra de armas de Estados Unidos y hay esta posibilidad en un país que es tan hipócrita que no tiene un término en inglés para hablar de golpe de estado siempre que se refiere al golpe de estado lo usan el término francés porque no existe en inglés son tan democráticos los anglosajones que no usan el término golpe de estado no tienen esta palabra pues vimos un intento de golpe de estado un poco bufonesco con Trump pero fue un intento de golpe de estado y hasta la fecha buena parte del partido republicano no reconoce bueno sigue afirmando que los demócratas derrubaron la elección lo que por cierto ha sucedido en otras ocasiones uno de los Bush llegó por un robo de elecciones también por un robo hicieron trampa en Florida su hermano le ayudó a hacer trampas al último de los Bush y el demócrata tuvo que reconocer la victoria de Bush y argumentó que él no hace bueno que él hacía eso para que se mantuviera la estabilidad del sistema no porque le diera la razón a los argumentos que emplearon los republicanos es más claro que es muy probable que se suba Bush u otro personaje tan malo como él en el gobierno de Estados Unidos en muchos países estamos viendo una ofensiva judicial contra los regímenes reformistas que se han instalado en varias partes de América Latina y de otros lugares yo creo que no se ha hecho en el marxismo un análisis completo de qué está pasando en el capitalismo en otros días pero yo creo que lo podemos asociar con la caída de la tasa de ganancia y con la concentración de capital claramente y sin limitarlo a esos dos aspectos partir de ellos para entender la disfuncionalidad que está mostrando la democracia representativa que es democracia burguesa para el propio capital de nuestro día tendremos que hacer una crítica muy seria de esto que está pasando si queremos construir una sociedad de otro tipo si queremos construir una sociedad socialista comunista tenemos que entender el propósito político con eso concluyo bueno debido al tiempo no vamos a poder responder todas las preguntas que nos hubiesen gustado y algunas bastante bastante adecuadas dentro de la bandeja del Zoom pero queremos que los ponentes den unas palabras finales cerca del taller que les podrían dar algunos consejos a varios compañeros que están escuchando de diversas partes de Sudamérica y del mundo lo único que puedo decir es que me alegra muchísimo que se estudie el capital que sigue siendo la obra por excelencia para entender críticamente el sistema capitalista actual en ese sentido que aparte da elementos como para pensar problemas que por supuesto Marx no llegó a abordar y en cuanto al consejo de lectura yo creo que es inevitable todos llegamos al capital con ideas previas con interpretaciones parciales pero ayuda también el leer a medida que vamos leyendo el capital leer otros textos leer críticos o intérpretes que plantean una u otra cosa y yo creo que en ese choque de opiniones y de y de lecturas se sacan conclusiones y se avanza bien que el pensamiento avanza por esa por esa vía confrontando por otro lado con la con la realidad con el con el concreto digamos pensado pero que nos obliga siempre también a ir avanzando por último una sola observación a ver yo creo que esto no lo hemos tocado yo lo iba a tocar pero después por cuestión de espacio lo reduje pero yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en la izquierda con el capital ha sido la propia izquierda en muchos yo he tenido militancia política en grupos en partidos grupos políticos etc muchos años en el trotskismo y y muchas veces no se sabía bien qué hacer con el capital es decir por un lado estaba la teoría del del marx del capital y por otro lado la realidad cotidiana entonces el capital servía para algunos cursos tal vez de verano y entender algo del valor y la plusvalía y en la interpretación más o menos diaria se recurría más bien un keynesianismo de izquierda incluso a veces en las en las recomendaciones que se hacían un estatismo keynesiano nacionalista una cosa por el estilo yo creo que en ese sentido la idea de que por ejemplo el monopolio había anulado la ley del valor trabajo la tendía a debilitar la ley del valor trabajo pasaba a ser algo subjetivo bueno muchas de estas cuestiones también meyeron el filo crítico del capital termino con una sola cosa pero en Argentina tenemos un problema de inflación acentuado importante y una explicación muy común de gente que se dice marxista es que la inflación se debe a la codicia de los capitalistas son interpretaciones que van por un lado muy subjetivista bien y donde se pierde muchas veces la esencia del filo crítico en ese sentido insisto me alegra muchísimo que en Perú haya grupos que se propongan trabajar en serio digamos el capital y hacer un taller sobre esto y por supuesto lo que puede ayudarles aparte cuenten bien muchísimas gracias profesora Estarita si lo vamos a tomar muchísimo en cuenta pasamos ahora a las palabras de profesor Ingrid bueno yo ya hice algunas observaciones sobre sobre el taller y qué es lo que me plantearía respecto de así que tal vez la síntesis es cuando uno está enfrentándose al desarrollo de Marx con la rigurosidad con que se plantea hacer en el taller es clave reconocerse como el sujeto aquel de cuya conciencia el sujeto de cuya conciencia se está desplegando en el texto que no es un problema de contestarse sobre lo que Marx pensaba que no es un problema como dije antes de carácter filosófico que no es un problema de carácter abstractamente económico de lo que se trata es de la propia condición de sujeto histórico el reconocerse en ese desarrollo ese desarrollo no habla lo hice antes en la referencia no habla abstractamente de productores de mercancías no habla abstractamente de capitalistas abstractamente de obreros de terrateneres está hablando de mí yo soy el sujeto al cual este al cual se refiere esta obra y me está enfrentando a mi condición de sujeto histórico entonces básicamente esto muchas gracias este profesor y ahora le daremos el pase al profesor bueno pues me uno a las felicitaciones creo que es un gran proyecto el de ustedes y en cuanto a consejos yo les haría el primer consejo es que la internacionalización sea de doble vía que ustedes presenten el pensamiento peruano porque conocemos a Mariategui pero hay otros peruanos conozco un economista y ahorita no recuerdo su nombre de mucha calidad que tiene algo sobre teoría de la crisis justamente me acordé cuando cuando hablaba hablaba a Tarita y Juan de crisis yo creo que un objetivo también del taller sería dar a conocer el pensamiento marxista peruano en general no solamente guardia mayor y por otro lado que ustedes se pongan en el papel de expositores no solamente en el de alumnos como o en el de receptores como ahora que los peruanos nos den charlas a los mexicanos y a los argentinos de lo que están de lo que han sido y lo que van a hacer y lo que están haciendo yo creo que sería muy útil una charla sobre el marxismo peruano por ejemplo ¿no? ¿quiénes han sido? ¿qué han hecho? ¿qué corrientes políticas? sabemos algo de la lucha peruana que ha sido muy cruenta y que sigue siendo cruenta hasta nuestros días pero no sabemos suficientes del pensamiento marxista peruano y harían bien ustedes en difundirlo ¿no? ustedes mismos los miembros del taller pero también pueden invitar a profesores o a gente que tenga un poco más de experiencia porque una ventaja del taller es que son muy jóvenes y eso creo que es una enorme ventaja pero también pueden ayudar de gente de mayor edad para para no 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 bien muchas gracias a todos los ponentes ¿no? el público en general por haber participado de este conversatorio de apertura al taller de lectura ¿no? a los compañeros que están acá en el Perú les hacemos la invitación vamos a empezar el taller el 5 de julio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entonces es así como acabamos con este conversatorio internacional también tenemos un conversatorio nacional que lo pueden revisar en nuestras redes en Guardia Mayorga encontrado en Facebook y pues damos por concluido este conversatorio internacional muy buenas tardes gracias muy buenas tardes